La Procuraduría Capitalina informó que ya investiga el doble homicidio. Una mujer también resultó lesionada durante la agresión. Dentro de un local de tatuajes, ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac de la delegación Gustavo Amadero, asesinaron a dos hombres con arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los empleados del lugar tatuaba al propietario del establecimiento, quien estaba acompañado de su pareja sentimental, cuando un sujeto disparó contra ellos, provocando la muerte de los dos varones e hiriendo a la mujer, que fue trasladada a un hospital. El agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Gustavo Amadero VI inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones por arma de fuego y dio intervención a elementos de la Policía de Investigación y peritos para iniciar las indagatorias y trasladar los cuerpos al anfiteatro. Mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, implementaron un operativo para ubicar al responsable. Más información en el blog del narco.com